Día cero de The Dream Camping y arrancamos un poquito con el making. Por aquí entrarán los 12 participantes, aquí este gran fotocall lo recibirá, estará iluminado. Esta es la ciudad de The Dream Camping. El equipo trabajando, director general, productor ejecutivo, gente de atrecho, de sonido, de vídeo... Todo el mundo trabajando para que mañana, dentro de menos de 24 horas, esté listo para todos nuestros participantes. Aquí tenemos el sistema de cámaras de Carmin 360, realidad virtual, espectaculares. Y tenemos aquí una de las piezas centrales y habrán dos jacuzzi para por la noche darse un bañito de burbujas con un poquito de cava, o un poquito de gin, o una coca-cola, o cada uno lo que quiera. ¿Vale? Tienen su cocina donde tendrán que cocinar, su nevera la tendrán llenita, el servicio, una habitación doble, una suite doble y un salón para poder estar. También tienen una ducha, aquí la suite doble. Y aquí tienen una duchita, que rico. Nos hemos venido al bungalow técnico para poderos enseñar toda la disposición técnica. Sistema de microfonía, sistema de mesa para poder escucharles bien a todos. Departamento de cámara, baterías... Todo el sistema técnico para que esto sea una realidad. Y aquí tenemos el sitio de reuniones que... ¿Se puede entrar? Tiene una cremallera chiquitita. ¡Guau! Espectacular, ¿eh? Aquí serán las reuniones, aquí será el cuaderno de bitácora donde podrán... Ya sabéis que van a estar sin teléfono móvil y cada día les daremos el móvil para que puedan hacer un story en directo, un snapchat en directo, se puedan conectar a través de las redes sociales para que sus familiares, amigos y compañeros sepan que están bien, cómo les va... Y aquí haremos las actividades conjuntas, que van a ser muy divertidas. Y aquí estamos, chavales, The Dream Camping 360 360 en The Dream VR, el primer reality de la historia en 360. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!